Esta es la farmacia donde atiende el profesor Abraham Gubier Contreras, donde podemos ver toda clase de medicina. Él aquí tiene toda clase de medicina barata para el alcance de todas las personas. Vende de toda clase de medicina a buen precio. Mucha, mucha medicina encontramos acá en la farmacia. En la farmacia chinita encontramos toda clase de medicina. Y recuerda, esté donde estés, placeta cerca de ti, sirviéndote. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí podemos ver los sueros, sueros inyectados, Tapsin, Alka-Seltzer, Aspirinas. Mucho producto medicinal para el alcance de las personas de acá de Placeta. Acá se vende muy buena medicina y medicina barata. Al alcance de todas las personas. Mami, 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 ya, ya, ya. Amigo, mami, mami, ya, 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 ya. Ya está, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Vamos a ver el ojo. Está bueno. Está bueno. Acá es el consultorio, clínica, donde viene un doctor dos veces por semana y cobra 50 que sale este consulta, acá con el profesor Abraham. Está sirviendo mucho a la comunidad. Gracias por ver el video. Acá es el centro de la aldea. Gracias. 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 Gracias.